saludos mi raza pescador aquí lo salió de una vez más amigo pesca con jesús y por aquí andamos otra vez por aquí vamos a ir ahora ahorita vamos a ir a la pesca ya saben no se pierdan los vídeos mi gente esperamos que nos vaya bien vamos a buscar los stripes ojalá los encuentremos y vamos a estar usando lombrices de sangre con camarón y a ver si podemos tirar unos cuantos señoritas ahí es que así mi raza no se pierde el vídeo aquí estamos pendientes al vídeo porque se viene se viene lo bueno mi raza pescadora y saludos a todos y ya sabes si estás viendo este vídeo no está suscrito mi gente te invito a que te suscribas que es totalmente gratis no te cuesta nada suscribirte comentar dar like activar la campanita de notificaciones para cada vez que soy un vídeo youtube te manda una notificación ok y raza y les encargo por ahí cuando salgan los anuncios en los vídeos no los brinquen dejen los que se vean hay un ratito para que cuente algo si no no cuenta nada por más no brinquen los anuncios y ahí estamos y gracias a todos y pendientes al vídeo mi gente que se viene lo bueno vamos a ver qué tal nos va que tenemos las poderosas gente ya las lanzamos una caña de 12 pies con un carrete eso es un carrete 8000 de la marca pen ok están ahí ya nos vamos a esperar a ver si tenemos un poco de suerte que es igual hace un poco de hace un poco de viento pero a ver si no tenemos un poco más de suerte acabamos de lanzar apenas vamos a esperar a ver qué resultados tenemos otra vez aquí estuvimos estamos sacando buenas pesca bueno buenos stripes pero no se abre me llamo a los amigos me acompaña Edgar y Cristian ando con ando con pesca con Tarzan y pesca con Cristian no Cristian Ramos no? si mi primer nombre pero pesca con Cristian pesca con Cristian aquí anda pesca con Tarzan mi gente a ver qué tal nos va a ver quién pesca más esta vez no tenemos la Cristian como siempre tirando su señuelo que le gusta tirar con señuelo nos volvamos el lugar porque en el otro no caía nada no picaba nada igual a ver qué Fernando Bargo que va ahí mi gente jajaja 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 Tremendo pescado ahorita Tremendo animalón, mira Miren, miren Pescado más grande que he sacado en estos años Si, ahí también Chiquito, pero como dicen, es pesca, me siento, ¿ok? Ya cayó el pequeño, ahora vamos por el más grande ya Eso es todo No despertaba Aquí se va para la lava para que crezca más Ahí se va a echar un clavado, mira Ya saben, no olviden dar like, mi gente Para que ahí vamos creciendo cada vez más Aquí tenemos el amigo Pesca con Tarzan Ya estamos allá, traemos el primero Ya hasta después de tanto tiempo, se le hizo ya, parece que traía así el primero ¿Cómo se siente, pequeño o grande? Me siento algo más o menos ¿Sientes que te rompe la línea? Sientes que te rompe la línea ¿Ah? ¿Tienes un qué medilo? ¿Le falta? ¿Tienes un medidor, tú? A ver, esto va a tapar Tremendo, mi gente Yo creo que te van a empezar cuando Que el agua ya está más alta, ¿ves? Ajá Ahí está, mira Ahí está, mira Tremendo striper Bueno, esto lo vamos a medir Si no, lo vamos a regresar para el agua Pues yo creo que todavía no Él va a regresar al agua Todavía le falta Le falta todavía Lo que se pade ¿Qué clavadito? Ok No tengo unos 5 años más ¡Mira! Esa vieja ¿Viste cómo se huele? La agua estaba bien